Bandana, surfa y mafia From the king to the queen The king of your life Me enamore, no se como fue Con tan solo ver tus fotos tan bella te ves Hey girl, porfa dame una oportunidad Ya verás, amor bueno te voy a entregar No pienses mal, por mi estilo bandillero Te trataré, como soy un caballero Sin vida solo hay una la quisiera contigo Serlo todo tuyo y ser tu abrigo Ser un compañero, buen obvio y amigo Estar en las buenas, también en las malas Que todos a mutuo verte noche y mañana Girl, this song is for you With lots of love, I've written it All right Enamorado desde que tu foto vi Tan chula te mirabas, dije serás para mi Baby, eres mi suspirar Tengo unas fotos tuyas en mi celular Cada que las miro no puedo dejar De pensar en ti, de veo brillar Me enamoras más, tu sonrisa tan perfecta Me hace suspirar Eres como la luna porque como tú ninguna Tus ojos hermosos me dejaron encantado Veo una foto tuya y me quedo enamorado Dame oportunidad de quedarme a tu lado Ser quien te proteja, ser linda pareja Durar toda la vida, cerrar toda herida Que hayamos pasado, iniciar nueva partida Solo estar tú y yo, pasarla siempre juntos los dos Juntos los dos Bandana, surf y mafia No soy igual al resto, yo no soy pretexto Unamos corazones, solo creando pasiones Hazme feliz, mirándome a los ojos Si te miro de frente, me sonrojo Mommy, I love you, sexy girl I wanna praise you, it's just for me Sin pensar, me has enamorado Imagina juntos andar de la mano Espero una respuesta Dime si quieres ser mi reina You're my queen And your queen, mommy Me, 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 me Amén.